Gracias, Adria. Un placer acompañarlos. ¿Listos con toda la información meteorológica? Y es que, bueno, como en días anteriores y le hemos venido dando toda la información, continuamos con los numerosos chubascos y tormentas eléctricas en diferentes puntos del país. Pero ha llegado un sistema frontal a la porción norte y noreste, y esto trae consigo aire seco también, por supuesto. La temperatura baja un poco, aunque no hablamos de frío propiamente, se iba a bajar un poquito, aunque todavía numerosas áreas de precipitación y también hacia la porción del sur-sureste con los remanentes de Matthew, es lo que se observa en las últimas horas. Aquí lo vemos en pantalla, es lo que esperamos en las siguientes horas. Vemos cómo va retrayéndose o desapareciendo la masa de nubosidad hacia la porción del norte de la República Mexicana y todavía se observan áreas de lluvia en la parte centro y sur-sureste de la República. Vamos a ver la Ciudad de México, nublado, variable y lluvia para esta jornada, una mínima de 14, alcanzando los 23 grados, esperando alcanzar también para el día de mañana 21, nublado, variable, todavía chubasco y tormenta eléctrica. Ya a partir del miércoles y del jueves, nuevamente cielo soleado, medio nublado y máximas entre los 22 y 24. Eso sí, los valores mínimos entre los 13 y 11 grados. En Monterrey, 25 grados el día de hoy, nublado, variable, a medio nublado. Lluvia, sobre todo temprano o algún chubasco, no se descarta durante la primera mitad del día. Después, ya a partir del día de mañana, se espera cielo soleado. A medida que va entrando, inundando ese aire seco a la región, cielo despejado también para miércoles y jueves, mínimas de 17 a 16 grados. Y sube el termómetro hasta unos 30, 31, pero sí amanece un poco más fresco. Para el área de Guadalajara, 24 grados, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica. También se extiende para este martes, mínima de 17, alcanzando los 24, 27 a 28 para miércoles y jueves. Y ya con cielo nuevamente soleado o parcialmente soleado. En la parte centro de la República Mexicana, el día de hoy, todavía algunos chubascos y tormentas eléctricas. Nublado, variable, igualmente para las playas del Pacífico, para Morelia, Querétaro, Tlaxcala. Y lo mismo sucede en Cihuatanejo. En Cuernavaca y Oaxaca, también presente la posibilidad de la precipitación, que se extiende para Acapulco y para el área de Huatulco, entre los 33 y 32 grados. En León, 28 a la máxima, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica. Se extiende ya para los siguientes días el cielo soleado, medio nublado para martes y miércoles, mínimas de 16 y 13 grados, alcanzando entre los 25 y 28 grados centígrados. En el sureste mexicano, numerosas áreas de precipitación. Continúa la situación muy complicada, nublado, con chubascos, tormentas eléctricas. En Tuxpan, Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, valores máximos en los 32, 33 grados. Lo mismo para Campeche, Villahermosa, Tuxca, Tapachula y en la península de Yucatán. Y se diga, igualmente en Cancún, ya se observan numerosas áreas de precipitación. Cielo completamente nublado, 31 grados la máxima, igualmente para Mérida y para Chetumal. En el noroeste, mientras tanto, cielo soleado en México.